Y si no me llamas te empiezo a buscar Y si no te veo me pongo en mal ¿Qué será de ti? ¿Qué me tienes loco cuando te junto a ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué me tienes loco cuando te junto a ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué me traes pensando en ti? Como la calambiante flow no me deja dormir Mi corazón se altera cuando estás junto a mí Me deja sin palabras, ya me olvida como abrir Y tú me tienes tan loquito Que si no me llamas no puedo dormir Baby, ¿qué será de ti? ¿Qué me tienes solo pa' ti? Y por eso Y si no me llamas te empiezo a buscar Y si no te veo me pongo en mal ¿Qué será de ti? ¿Qué me tienes loco cuando te junto a ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué me tienes loco cuando te junto a ti? Me traes los tempa'o Me traes como el clima, el teja bien norteado Por si ningún rumbo de escarril había nondeado Mi mente no deja de pensar en ti obsesionado Y cuando estoy contigo, todo está bien rico Como eso de las once y pico te tengo conmigo Te hablo sucio o al oído Y te gusta, me encanta como sola tú te mojas Y si no me llamas te empiezo a buscar Y si no te veo me pongo en mal ¿Qué será de ti? ¿Qué me tienes loco cuando te junto a ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué me tienes loco cuando te junto a ti? Otra producción de Piki 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 Gracias por ver el video.